El partido morado del señor Guzmán ha deslizado la idea de que se habrían dado acuerdos políticos. Esta mañana, el congresista Burga apareció en cámaras con una moneda de 10 céntimos pegada con una cinta sobre su pómulo izquierdo. Un suceso que hoy toma con gracia. Es una receta de la abuela, dicen, ¿no? El congresista, vocero de Acción Popular, brindó mayores detalles sobre su salud luego del certero puñete que recibió. Ya estoy a lo mejor, felizmente. Aún tengo algunas complicaciones, algún mareo todavía producto del golpe. Tenía que venir un hecho histórico. Creo que era importante mi presencia el día de hoy como vocero. Y de respaldo al nuevo presidente constitucional. A pesar que durante la noche de ayer pensaba en denunciar y tomar acciones legales en contra de Carlos E. Z. Gómez. Esta mañana cambió de opinión y reveló que espera conversar con los padres del joven. Quiero hablar con los padres primero. A mí me enseñaron de muy pequeño a no guardar rencores ni odios. Y además yo sigo el ejemplo de don Fernando Belagón de Terri y el de mi padre. Creo que lo que me toca como persona mayor y como representante de la nación, primero es hablar con los padres del joven para ver cuáles han sido las motivaciones que han originado esta agresión repudiable, la cual rechazo. Al cierre de este informe, el congresista Burga confirmó que desistirá de interponer una denuncia en contra del joven Carlos E. Z. Gómez. Por otro lado...